¡Parejo, parejo! 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 ¡Parejo! ¡Parejo, parejo! ¡Parejo, parejo! ¡Parejo, parejo! ¡Parejo, parejo! ¡Parejo, parejo! ¡Parejo, parejo, parejo! ¡Parejo, 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 parejo! ¡Parejo! ¡Parejo, parejo! ¡Parejo, parejo, parejo! ¡Parejo, parejo! ¡Parejo, parejo! ¡Parejo, parejo! ¡Parejo! ¡Parejo, parejo! ¡Parejo, parejo! ¡Parejo! ¡Parejo, parejo, parejo! ¡Parejo, 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 parejo, parejo! ¡Parejo, parejo! ¡Parejo, parejo! ¡Parejo, parejo! ¡Parejo, parejo, parejo! ¡Parejo, parejo! ¡Parejo, parejo! ¡Parejo, parejo! ¡Parejo, parejo, parejo! ¡Parejo, parejo, parejo! ¡Parejo, parejo! ¡Parejo, parejo! ¡Parejo, parejo, parejo! ¡Parejo, parejo! ¡Parejo, parejo, 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 parejo! ¡Parejo, parejo! ¡Parejo, parejo! ¡Parejo, parejo, 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 parejo! ¡Parejo, parejo! ¡Parejo, parejo, parejo! No, no, no. No, ese era el 15 de verde recién. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 No sé si lo había arrancado con la otra camiseta ¡Si! Nos hemos amistado en todas partes ¿Qué? Nos hemos amistado en todas partes Pero... Es bueno eso El barrio azul de ahí Es bueno Y esto de papel, empezó con el estilo Claro Bueno, claro, exacto El primer traje de la disco Bueno, ahí está suido Que fue todo del 15 ¡Semará! Guarardo, piso Guadardo, piso y... ¿Cómo hay que decir? ¡No! ¡No! ¡Escucho! ¡Ah! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.